Hola amigo de Antivirus Musical, recientemente Redimido realizó una publicación en su cuento oficial de Instagram. En ella podemos ver una conversación que mantuvo con All Mighty, y en la descripción de la misma dice lo siguiente. Les dejo estas dos imágenes con el siguiente mensaje. Ya no tendrán que especular, ya no tendrán que imaginarse algo, ya no tendrán que pedirme que haga o diga algo sobre mi hermano Alejandro. No daré detalles aún, pero quiero que sepan que he estado en comunicación con él desde hace un tiempo ya. Desde antes que las redes sociales se enteraran de su decisión. No había querido decir nada tratando de cuidar la integridad del proceso de transformación que él necesita. Y para aquellos que creen que uno lo hace todo para llamar la atención, no caigan en tentación. He guardado silencio de manera voluntaria, pero tanto Alejandro como este servidor, estamos de acuerdo con que yo hable de lo que verdaderamente está pasando con él. En cualquier momento subiré un video a mi canal de Redimido Vlogs en YouTube. Mientras tanto les pido que no les suelten de sus oraciones, y que por favor no especulen nada. Nos unimos a esta invitación de Redimido al seguir orando por Alejandro, y creer que Dios será quien hará la obra en él. Te mantendremos al tanto de cualquier novedad, y te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.